Bueno, el 50% del distrito se encuentra aislado actualmente, ¿no? Estoy con Daniel Fernández, voy a hablar con otro alcalde. Hablé con el alcalde de Tambogrande, en la región Piura. Hoy hablo con un alcalde de Tumbes, en este caso del distrito de Casitas. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Muchas gracias. Gracias por respondernos. ¿Cuál es la situación de su distrito, alcalde, a propósito de todo lo que se está viviendo en el norte del Perú? Bueno, el distrito, al igual que la región, como ya se sabe, viene soportando lluvias intensas y Casitas no ha sido la excepción, ha estado totalmente, digamos, aislado de, digamos, la ciudad principal, ¿no? La conexión con la ciudad y el abastecimiento de víveres. Por ahí estamos intentando restablecer el tráfico, pero bajo las limitaciones que tenemos también, pues, ¿no? ¿Cómo ha aislado? ¿Las vías, carreteras, accesos, puentes están malogrados, están estropeados? ¿No hay forma de salir de Casitas hacia otros lugares? Así es. Bueno, el 50% del distrito se encuentra aislado actualmente, ¿no? Y el otro 50% es el que tratamos siempre de mantenerlo, digamos, la conexión con la Panamericana, pues, es la única salida que tenemos a Tumbes, en permanente conexión, ¿no? Tratando de rehabilitarlo inmediatamente porque la crecida de las quebradillas quebradas está interrumpiendo el tráfico, ¿no? Y incluso hay cerros que se están derrumbando. ¿Y qué registro de daños tiene, señor alcalde? ¿Qué población está afectada? Casa, vivienda, infraestructura pública, colegios, salud, trochas, carreteras, hectáreas de sembrío afectadas. ¿Tiene ese registro para más o menos tener idea del daño que está ocasionando en este distrito este fenómeno del niño? Sí, bueno, Casitos es directamente agricultor y ganadero, pues, ¿no? Si bien es cierto hace un mes afrentado no es un panorama totalmente distinto, pues, por el tema de sequía, hoy estamos sufriendo inundaciones y aproximadamente más de 200 hectáreas se han visto afectadas por inundaciones, los agricultores han perdido su producto. ¿De qué productos principalmente? Lo que es yuca, maíz, limón, que el producto de las inundaciones, pues, ya está viendo, ya hay bastante, digamos, la totalidad de esos 200 hectáreas están perdidas porque no hay cómo, digamos, tratar de al menos salvar el producto, pues, ¿no? Y estamos hablando de agricultores pequeños, ¿verdad?, que tienen que una, dos, tres, cinco hectáreas como máximo, me imagino, de producción de esta, de maíz, de yuca, de limón, de plátanos, que es una zona tan productora, la zona de Tumbes. Correcto, bueno, el producto de Andera de Casitas, pues, es la yuca, ¿no? Y sabe que la humedad, como es un tubérculo, la humedad es que ahoga el producto y, pues, el agricultor no tiene otra fuente de ingreso ahorita, ¿no?, incluso por la ayuda no puede salir a jornalear en las chacras. ¿Y qué es lo que está necesitando su distrito? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cómo están las gestiones a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno central para ir paliando un poco los efectos de este niño costero? Por ahí hemos estado realizando las coordinaciones, ¿no?, para que pueda, cuando menos el gobierno regional o, de repente, vivienda, una maquinaria y una cisterna, ¿no? ¿Qué maquinaria, por ejemplo? A ver, a la gente del gobierno central, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Presidencia del Conchiezo de Ministros, Gobierno Central, señora Presidenta, esto que acabo de decir con el alcalde del distrito de Tambogrande, es lo mismo, ahora con el alcalde del distrito de Casitas, uno en Piura y uno en Tumbes, se repite lo mismo, se necesita maquinaria, principalmente, en algunas zonas es suburgente, por ejemplo, las motobombas, los hidrojets, en cuestión de maquinarias en Casitas, ¿qué es lo que se necesita específica y urgentemente, señor alcalde? Un cargador, Manuel, un cargador y una cisterna de agua, porque también producto de las avenidas de la quebrada principal, la quebrada Bocapán, Casitas, la tubería matriz se ha visto afectada y no está abasteciendo de agua potable a casi el 30% del distrito. Y entonces, ¿no tienen agua y lo que se necesita es cisterna de agua para abastecer con agua? Sí, justamente, pues, y esto de las lluvias incluso genera muchas enfermedades, y eso es lo que queremos evitar en la población, ¿no? Ahora, su pedido, su trámite, su exigencia, señor alcalde, estoy con Daniel Fernández, alcalde del distrito de Casitas, en Tumbes, uno de los tantísimos distritos severamente afectados por el fenómeno, primero Yacu y Niño Costero, ahora, su pedido está siendo canalizado, ha llegado al Centro de Operación de Mercadeza Regional de Tumbes, ha recibido visita del gobernador regional, alcalde provincial, algún ministro del gobierno central para canalizar esta exigencia? Sí, correcto, hace como cinco días estuvo acá el ministro de Defensa, Jorge Chávez, junto con el gobernador y el congresista por Tumbes, ¿no? Y ahí, justamente, ellos recorrieron, sobrevolaron la zona del distrito de Casitas, y vieron más o menos la activación y los daños que causaba la quebrada de Casitas y las lluvias, pues, ¿no? Y era el clamor de la gente ese mismo día, ¿no? Y, pero, ¿ha hecho algún compromiso? ¿Han hecho algún compromiso? ¿Le han dicho al alcalde, no se preocupen, un día, en dos, en una semana, en diez días, vamos a traer, no sé, agua, cisterna, víveres, maquinaria? ¿Se han comprometido en algo y están cumpliendo? Bueno, este, el ministro de Defensa se comprometió, cuando menos, al apoyo aéreo para las partes altas de Casitas, ¿no? Y hasta ayer, bueno, hemos hecho las coordinaciones, parece que el día martes está arribando un helicóptero para poder trasladar ayuda militaria a esos cacerillos, ¿no? ¿Martes mañana o martes de la próxima semana? No, este martes. Martes de mañana. ¿Y sobre la maquinaria, qué cosa le han dicho, señor alcalde? Bueno, de la maquinaria y respecto a la cisterna, aún no tenemos ningún tipo de respuesta, ¿no? Bueno, estamos trabajando bajo nuestros medios, ahí en las limitaciones que tenemos, pero... ¿Cómo hacen? Tienen que alquilar maquinaria, hay disponibilidad, primero, de recursos, y segundo, ¿hay disponibilidad de maquinaria en las empresas privadas como para decir, oye, te alquilo un cargador frontal inmediatamente, no sé cuánto cuesta el día, pero tenme una semana? ¿Hay posibilidades de eso? Bueno, en Casitas no existe casi maquinaria pesada, ¿no? El tema es que, como somos el distrito más rural del departamento de Tumbe, pues muchas veces los empresarios, las empresas privadas, cuando tú quieres alquilar una máquina, no quiere venir por el tramo, y que estamos muy alejados, y otro, pues es una zona rural, en la que, pues, a veces las máquinas, obviamente sufren daños, y por el tema de logística y movilidad... ¿Y cómo va a ser? Porque pinta un panorama muy malo, alcalde. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a responder? Como le repito, estamos tratando ahora bajo nuestras limitaciones, y estamos haciendo el llamado al gobernador regional, a las autoridades, el gobierno central, ¿no?, para que nos brinde la ayuda y el apoyo necesario para poder atender a la población, ¿no? Recursos económicos todavía. Queremos que las lluvias pasen, pero no esperemos que pase la desgracia tampoco, pues, para poder atender a la gente, ¿no? Sí, claro. ¿Le quedan recursos económicos todavía? Estamos ahí, al límite, tratando de ajustar, pues, todo, ¿no?, y tratar de atender lo máximo posible, como le repito. Correcto. Ha sido muy gentil. Bien, el alcalde del distrito de Casitas, en la región Tumbes, Daniel Fernández, hablando con Exitosa, está el mismo panorama. Los municipios distritales con pocos recursos están enfrentando el tema, ahora pidiendo a la provincia, a la región y al gobierno central, por favor, articulación, manden maquinaria, víveres, retroexcavadora, se necesitan hidrojet, se necesitan motobombas, se necesita cargador frontal, volquetes, cisternas de agua, porque lo que ha complicado también en varios sectores es el tema de abastecimiento de agua potable y se requiere agua limpia para no tener problemas con enfermedades en niños y en personas adultas en esta parte del país. Ha sido muy gentil, alcalde. Muchas gracias.